Buenos días, ¿qué tal querida iglesia? ¿Cómo están? Un tiempo hermoso, alabando a nuestro Dios. También quiero saludar a aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes. Un especial saludo también a ellos. Y bueno, así como ustedes, también con ellos deseo que hoy el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero invitarlos a que todos podamos orar. Señor Dios, muchísimas gracias por este hermoso día que nos regalaste. Primeramente, Señor, hacer recordación de aquellos símbolos como el pan y el vino, Señor, que remuestran ese sacrificio supremo por nosotros. Y también, Señor, en este momento, en esta reunión especial, queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos abra el entendimiento para que podamos comprender lo que tú hoy quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a que vayamos al Antiguo Testamento al Libro del Profeta Isaías. Libro del Profeta Isaías. Pero antes de dirigirnos a lo que va a ser el capítulo sobre el cual vamos a centrar nuestro estudio de esta mañana, quería decirles que titulé el mensaje de hoy, Una visión correcta. Una visión correcta. ¿Cómo una visión correcta puede traer una esperanza ardiente en mi vida para enfrentar las ruinas que nos rodean? Y cuando hablo de visión, estoy hablando de aquella capacidad para comprender las cosas acertadamente. ¿Para qué? Para que pueda prever algunos acontecimientos futuros y tomar decisiones correctas. Es tener una mirada, una perspectiva anticipada, correcta, para que pueda enfrentar y tomar decisiones en el futuro. Y saben, la visión es importante. Recuerdo cuando estudiaba Administración de Empresas, recuerdo que un profesor hablando de lo que eran los negocios empresariales, él utilizaba una frase que me quedó marcada. Él decía lo siguiente. Decía, una visión sin una tarea hace a un visionario. Y eso es cierto, porque puedo tener una visión, puedo tener una meta, pero si esa visión, esa meta, no tiene una actividad, una tarea para llevarla a cabo, termino siendo simplemente un visionario. Y proseguía este profesor diciendo que, si tengo una tarea, pero carece de una visión, me transformo en un empresario sin beneficios. Es que es cierto, podemos trabajar, podemos emprender una actividad, pero si no tenemos una meta elaborada, ese trabajo puede terminar sin beneficio. Y después concluía la frase diciendo, si tengo visión junto con una tarea, me transformo en un empresario exitoso en los negocios. Y sabes, eso es importante. Tener una visión clara, un panorama, una perspectiva clara, acompañado con una tarea que pueda consumar esa visión, me va a llevar a un logro exitoso. Y saben, la vida cristiana depende de muchos factores indispensables para tener una vida fructífera. Pero hoy quiero enfocarme en uno de esos factores que es la visión. Y quiero invitarlos a Isaías, capítulo 6, muy conocido por todos nosotros. Y saben, el versículo 1 de Isaías 6 dice lo siguiente, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En primer lugar, quiero explicarles un poquito el contexto en el cual estaba el profeta Isaías. Nos dice, en el año que murió el rey Usías. Ahora, el rey Usías, la palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 26, vamos a hablar un poco en forma resumida porque no tenemos tiempo, pero el rey Usías nos dice, en 2 de Crónicas, capítulo 26, que fue un buen rey, dentro de todos los reyes restantes que no fueron tan buenos. Nos dice que él se convirtió en rey cuando apenas tenía 16 años. Y nos dice que reinó durante 52 años. ¿Saben? Fue el segundo rey con un periodo tan largo que el único que lo superó fue Manasés con 55 años. Ahora, nos dice la palabra de Dios que Usías fue un buen rey porque hizo lo recto ante los ojos del Señor. Dice que se dispuso a buscar a Dios y Dios lo hizo prosperar. Dice que hizo guerra, triunfó y construyó ciudades. Y también dice que su fama se extendió porque se hizo muy fuerte. También en 2 de Crónicas, capítulo 26, dice que construyó torres en Jerusalén y en el desierto. También nos dice que cavó cisternas. Dice que tenía un ejército muy completo, muy grande, completamente armado y equipado. También nos dice que su reinado fue fructífero. Y también dice que él supervisó la tecnología de punta en su época, como dice el versículo 15 de 2 de Crónicas, capítulo 26, porque dice que hizo máquinas inventadas por hombres hábiles para estar en las torres y las esquinas, para disparar flechas y grandes piedras. Un hombre exitoso. Un hombre que fue exaltado por Dios, prosperado por Dios. Un hombre que fue exitoso en las finanzas de su nación, en la economía de su nación, en la parte militar de su nación. Pero saben, el mismo capítulo 26 de 2 de Crónicas nos dice en el versículo 16 lo siguiente. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta que se hizo fuerte. Pero cuando era fuerte, se enorgullecía hasta su destrucción. Saben, acá tenemos un ejemplo de una persona que fue víctima de la opulencia. Un hombre que empezó bien, que caminó en sus primeros años con Dios, pero cuando experimentó la prosperidad, dice que se llenó de orgullo. Y la palabra de Dios nos dice que no solo le bastó con sentirse importante siendo rey, sino que también quiso ocupar el lugar de los sacerdotes. Y entrando en el templo de Dios, quiso presentar incienso, que era algo que le competía solamente a los sacerdotes. Y sabes, la palabra de Dios dice que por este atropello, por este acto tan imprudente, Dios lo castigó. Y sabes, le brotó, dice la Biblia, lepra en la frente. Y saben, esto es terrible, porque esto muestra la decadencia nacional detrás de este suceso. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a los judíos cuando tomaron noticia de que su gran rey estaba enfermo de lepra? Un rey que tenía que terminar sus últimos años de su vida en cuarentena. Suena común esa palabra cuarentena. Saben, la principal persona, el rey más importante de la nación, iba a estar encerrado porque era inmundo, porque estaba contagiado de lepra, e iba a morir de lepra, de la muerte dolorosa y triste de lepra. Y saben, no solo fue esto algo totalmente triste para los judíos, sino que también tienen que darse cuenta que el escenario mundial estaba cambiando. Saben, en el norte y en el sur se estaba levantando Egipto, como una amenaza. En la parte norte se estaba levantando Siria, como otra amenaza. Y no solo eso, a Siria estaba dejando de ser una potencia regional para convertirse en una potencia mundial. Se dan cuenta, el clima que se respiraba era un clima amenazante. Y el rey de la nación estaba enfermo, estaba agonizando. Y saben, Isaías está presente en esta situación. Es Isaías que tenía puesta su esperanza en un rey que empezó bien, que buscó a Dios, que estaba organizando la nación, que estaba librando la batalla del pecado de los judíos, que era el orgullo contra Jehová, termina contaminado con el mismo pecado. ¿Sabes? Isaías fue la misma víctima del pecado que tenía Israel. Y ¿sabes? Esto es algo que desanima. Esto es algo que quita la esperanza de toda persona. Y ¿sabes? Es en este contexto, en este contexto donde muere el rey Isaías, donde el pecado y el orgullo lo alcanza a él, como alcanza a toda la nación, que Dios se aparece a Isaías. Y saben, era necesario. ¿Por qué? Porque era necesario que la nación, la nación judía, pueda ver a Dios en su santidad. Y al ver a Dios en su santidad, ellos puedan responder adecuadamente a esta visión. Y saben lo que quiero, que quede en claro en esta mañana, que este hecho histórico, de la visión de Isaías, es totalmente atemporal. ¿Saben por qué? Porque esta visión también la necesitamos nosotros hoy. Nosotros necesitamos tener una mirada, una perspectiva de Dios en los tiempos difíciles que vivimos. Hoy la humanidad está transitando por una absoluta y total falta de estabilidad, económica, laboral, financiera, social, peligros de guerras, conflictos. ¿Saben? Los gobiernos van y vienen. Los gobiernos no cumplen promesas. Los gobiernos fallan. Porque están liderando por hombres caídos. Y saben, nosotros necesitamos refrescar nuestra mirada, nuestra perspectiva en medio de un mundo que está en ruinas, hermanos. ¿Sabes? Yo quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Y es, estamos preparados para una visión a este alto precio como la pérdida de un amigo o de una carrera o de un trabajo. ¿Saben? Isaías, para experimentar la visión majestuosa de Dios, tuvo que morir el rey Usías. ¿Sabes? Dios le quitó a Isaías todas sus esperanzas, todas sus expectativas en un ser humano. y quitó la vida de Usías para que Isaías pueda ver a Dios. En esta mañana, por ahí, estás poniendo tus expectativas, tus esperanzas en un gobierno, en un político, en un trabajo, en una carrera. ¿Sabes? ¿Estás dispuesto a que Dios quite eso para que Dios en esta mañana se manifieste a tu vida y transforme tu corazón? Espero que estés dispuesto porque Isaías estuvo dispuesto. ¿Y saben? Vamos a ver cómo esta mirada, esta visión que Isaías tuvo de Dios es una visión de tres dimensiones o de tres formas distintas. Y vamos a ver la primera, la primera dimensión de la mirada, la visión que Dios tuvo de Dios. y dice que la primera mirada, yo la defino como una mirada de altura o una mirada eterna, porque el versículo uno dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Quiero que te quedes ahí. Dice, vi yo al Señor. ¿Saben? La primera característica de esta mirada de altura o mirada eterna es que Dios estaba vivo e imperturbable. ¿Sabes? Dios está vivo. ¿Sabes? El rey Usías, después de 52 años, había muerto. Pero a través de esta visión vemos que Isaías puede asistir visualmente al Dios de los cielos, al soberano, al rey del universo y lo ve que está vivo. ¿Saben, queridos hermanos? Nuestros padres van a morir. Nuestros suegros un día van a morir. Nosotros un día vamos a morir. Los gobiernos van a acabar. El rey Usías murió. Pero, ¿sabes? Dios nunca va a morir. Dios está vivo y reina con poder. Y no solo que está vivo, está en una situación imperturbable. ¿Sabes? A Dios las circunstancias no lo toman por sorpresa. Dios no es víctima de los eventos virtuitos de esta tierra. ¿Sabes? Dios tiene el control absoluto de cada evento de la historia de los hombres. ¿Sabes? Cuando los hombres mueren, cuando las esperanzas de una nación como la judía murieron con la muerte del rey Usías, ¿Sabes? Dios está vivo. Y como Dios está vivo, nuestra esperanza debe estar viva. Porque Dios es el Dios de los cielos. El Dios que está vivo y el Dios que es imperturbable. El Dios inmutable de los cielos. Pero, ¿saben? no solo vemos que Dios está vivo, también prosigue el versículo 1 diciendo que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y suplime. Y quiero hacer la pregunta siguiente. ¿Dónde estaba el Señor en toda esta situación que estaba ocurriendo en Israel? ¿Sabes dónde estaba el Señor? El Señor estaba sentado en un lugar alto y sublime. ¿Saben? El trono del rey Usías había quedado vacío. Pero, ¿sabes? El eje central en el cielo es que hay un trono. ¿Y sabes? Ese trono no está vacío. Ese trono está ocupado por el rey soberano de los cielos. El Dios todopoderoso. El Dios que reina. El Dios que en su soberanía maneja los designios de la humanidad. ¿Saben? La Biblia nos dice que él estaba sentado. Pero Dios no estaba sentado en una silla. Cualquiera se sienta en una silla. Hoy vemos que acá hay muchas sillas. Cualquiera se puede sentar en una silla. No importa tu condición ni de dónde eres. Ahora, no cualquiera se sienta en un trono. ¿Sabes quién se sienta en un trono? Los jueces. ¿Sabes quién se sienta en un trono? Un monarca. Un rey que por derecho y credenciales sólo se puede sentar ahí. ¿Sabes? Sólo Dios ocupa ese trono. Ese trono de autoridad. Ese trono que le pertenece a él por derecho propio. Es el Dios que gobierna. Es el Dios que reina. Y saben, a lo largo de la historia de la Biblia hay muchos otros personajes que vieron a Dios en su trono. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso de todo? Que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿sabes? Vemos que el apóstol Juan también tiene una visión. ¿Y sabes? Ve al Señor sentado en un trono. ¿Saben? Muchos comentaristas bíblicos dicen que el libro de Apocalipsis se podría titular también como el libro del trono de Dios. ¿Saben por qué? Porque más de 35 veces se nombra específicamente el trono de Dios. ¿Y sabes? Dios quiso que del último libro de la Biblia se nombre su trono para que nos dé la esperanza de saber que Dios reina hasta el fin. ¿Amén? ¿Saben? Hoy tristemente la idea fundamental del ateísmo y del materialismo es que no existe un trono. Para ellos no hay un trono de autoridad donde todo el universo tiene que rendir cuentas. ¿Y sabes? El tema del humanismo es que para ellos sí hay un trono. Pero un trono en el cual el hombre se puede sentar. ¿Y sabes? Eso es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ningún hombre caído puede ocupar el trono de Dios. Solo Dios reina y ese trono le pertenece a él. Por eso Isaías vio un trono alto y sublime. ¿Y sabes qué le está diciendo Dios a Isaías? Mira Isaías, el trono de Usías quedó vacío, pero el trono que está en los cielos está ocupado y está bien ocupado por aquel que está vivo, que es inmutable y que tiene el control absoluto de todas las cosas. El Señor está en un trono alto y sublime. Pero saben, para terminar con el versículo uno dice que sus faldas llenaban el templo. Y sabes, acá nos está hablando de que Dios está adornado en su gloria. Sabes, literalmente de que sus faldas llenaban el templo es como que se podría traducir como que el borde de su manto llenaba el templo. Ahora, saben, los monarcas, los reyes de esa época utilizaban una túnica bastante larga en representación de su monarquía. Acá cuando habla del borde de su manto, ¿sabes de qué está hablando? Está hablando de ese pequeño dobladillo que está al final de la túnica. Y ¿sabes qué dice? Que ese pequeño dobladillo es suficiente para llenar a todo el templo. ¿Sabes? Dios no necesita toda su túnica para llenar el templo. Le basta una pequeña parte de su túnica para llenar el templo en totalidad. ¿Y saben de qué habla esto? De la majestuosidad de Dios. Tenemos un Dios grandísimo, hermanos, un Dios infinito en poder. Solamente el dobladillo de su túnica basta para llenar el templo. Tenemos un Dios excelso, hermanos, excelso en poder. Y ¿saben? La frase llenaba en el templo expresa la verdad general de que Dios está presente en toda su majestad en el centro de la vida de su pueblo. El templo, ¿saben hermanos? No es un mero símbolo de su presencia, constituye su realidad. Y ¿saben hermanos? Dios hoy está presente. el borde de su manto está presente con su iglesia. Dios está en la vida, en el centro de la vida de su cuerpo. Y ¿saben? Dios está próximo a nosotros, prestos a brindarnos toda su bondad, todo su poder, toda su plenitud, todo su carácter excelso. Ese es el Dios que tenemos, el Dios cuyo dobladillo, final de su túnica, basta para llenar de plenitud a su iglesia. ¡Qué riquezas inescrutables hay en Cristo! Como decía Pablo, ¿por qué buscamos en hombres hermanos? ¿Por qué descansamos en nuestras esperanzas puestas en cosas materiales y perenes de este mundo? Cuando tenemos un Rey que reina por la eternidad, que es vivo, que es imperturbable y que rige por los siglos de los siglos. Pero ¿saben? Versículo 2 prosigue con esta hermosa visión del Dios Todopoderoso y nos dice lo siguiente, dice, por encima de Él habían serafines. Dice, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Saben? Acá vemos otra característica y es que el Dios que reina está atendido en su misión alegre. ¿Saben? Los serafines, esta palabra serafines puede traducirse como los que arden. Posiblemente sean seres angelicales, sabemos que hoy no tenemos tiempo para hacer un estudio más profundo de ellos, posiblemente sean los mismos seres que habló el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Ahora nos dice que ellos volaban encima del que reina, que es Dios, y nos dicen que tenían seis alas. Ahora nos dice que con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ahora, nunca te pusiste a pensar por qué Dios permite esta descripción en cuanto a la actividad que hacen los serafines. Y, ¿sabes? Esto es muy importante entender. Primeramente, nos dice que con dos alas ellos volaban. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que ellos con dos alas estaban dispuestos, estaban entusiasmados en cumplir las órdenes que el rey les daba. Ellos tenían una disposición activa. Pero también nos dice la palabra de Dios que con dos alas se cubrían el rostro, la cara, los ojos. Ahora, fíjense que no dice que se cubrían los oídos. ¿Sabes por qué no se cubrían los oídos? Porque ellos necesitaban oír los dictámenes y las directivas que Dios les daba. Nosotros también tenemos que tener nuestros oídos prestos a lo que Dios nos quiere decir cada día en su palabra. Pero, ¿sabes? Se cubrían sus ojos. ¿Sabes? Estos seres tan santos creados por Dios se cubrían los ojos. ¿Sabes por qué? Porque no se crean dignos de ver el rostro de Dios. Ellos sabían que eran meras criaturas que a pesar de ser santos, a pesar de tener una posición privilegiada, eran indignos de ver el rostro de aquel que los creó. Y no sólo eso, ellos no podían ver el resplandor de la gloria de Dios porque los cegaba. ¿Sabes? El poder de Dios es tremendo. Y, ¿saben? Esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios también nos dice que con las dos alas restantes se cubrían los pies. Ahora, ¿nunca pensaste por qué se cubrían los pies? ¿Sabes? Se supone que ellos se cubrían los pies porque los pies en la Biblia son una metáfora de la actividad, del movimiento del hombre. En Proverbios capítulo 1 o versículo 15 al 16 dice lo siguiente, dice, Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas porque sus pies caerán hacia el mal. ¿Sabes por qué los serafines se cubrían los pies? Porque sus pies estaban cubiertos. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a no seguir sus propios pasos y caminos, sino los pasos y caminos que Dios les iba a dictaminar. ¿Y saben, queridos hermanos? Acá tenemos una enseñanza hermosa. De seis alas que tienen los serafines, cuatro de ellas, cuatro de ellas son para cubrirse. y dos son para la actividad. Y ¿sabes? Acá tenemos el balance apropiado y correcto de lo que debe ser la vía cristiana. ¿Sabes? Dios quiere que mayoritariamente te cubras. ¿Y sabes qué significa cubrirse? Tener reverencia y temor a Dios. ¿Sabes? Dios desea más tu adoración que tu actividad. ¿Sabes? Dios desea un corazón quebrantado ante el humilde reconociendo su grandeza para que después en base a esa actitud le pueda servir. ¿Sabes? Me gusta mucho lo que dice un escritor. Dice lo siguiente La adoración debe estar en una proporción mayor que la actividad. La adoración dice debe ser la mayor actividad. ¿Saben, queridos hermanos? Dios nos salvó para que le adoremos. para que nos postremos ante Él para que tengamos temor de su presencia para que seamos humildes y sumisos y para que en base a esa actitud de corazón después le sirvamos. ¿Sabes? La mayor actividad de tu vida debe ser la actividad que estos serafines demostrado ante Dios adoración y reconocimiento a la persona preciosa de nuestro Dios y después servirle a Él. ¿Amén? Pero, ¿saben? Prosiguiendo con esta enseñanza vemos en el versículo 3 lo siguiente dice Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Saben? La adoración significa atribuirle valor a Dios. Atribuirle valor a las características que Dios tiene presente en su persona. Y, ¿saben? Estos serafines reconocen cuál es la característica suprema de Dios y es su santidad. Pero, ¿saben lo que más me impacta de lo que hemos leído? Que tres veces tres veces estos serafines repiten esta característica de Dios. ¿Saben? Esto es algo muy inusual en el vocabulario hebreo. No era muy común hacer esta repetición. Es más, cuando en el vocabulario hebreo se hacía una repetición de palabras, muchas veces estas palabras eran palabras sueltas entre sí. Y acá vemos que algo que se hace que no tiene precedentes es que se repite una palabra tres veces, la misma palabra. Y no solamente es cualquier palabra, es un adjetivo sagrado. Y, ¿saben? Cuando hay repetición en el idioma griego lo que se está tratando de hacer es proceder con un intensificador, se llama. O sea, un superlativo de las características o la totalidad de un ser que tiene. Y, ¿saben? Acá vemos que ellos utilizan la repetición, este intensificador, ¿para qué? Para dejar en claro que esta característica de Dios se halla en su ser en forma total que hasta supera toda expresión y pensamiento humano. ¿Sabes? Cuando hablamos de santidad de Dios estamos hablando que Dios es singular en su persona. Y cuando hablo de la singularidad de Dios estoy diciendo que Dios es único en su clase. Es único en su género. ¿Sabes? Dios está totalmente apartado de nosotros por su carácter moral, por su carácter soberano, por su carácter justo y también está totalmente separado de su creación. Dios está por encima de su creación, apartado de su creación porque es diferente de su creación. ¿Y saben? Cuando hablamos de que Dios es santo estamos diciendo que la santidad no solamente es un aspecto de su personalidad, va más allá. ¿Sabes? La santidad representa la totalidad de su ser. ¿Y sabes? Me gusta mucho lo que dice este escritor. Escuchen. Dice, llamar a Dios con la palabra santo ya es atribuir en una palabra lo más grande que se puede decir de Él. ¿Saben, queridos hermanos? no hay palabra más gloriosa, más grande que honre a Dios cuando le decimos Dios, Tú eres un Dios santo. ¿Y saben, hermanos? mi Dios es santo porque mi Dios es único en su clase. No hay otro Dios creado por los hombres que pueda igualar a mi Dios. Mi Dios es perfecto. ¿Y saben? Qué hermoso que nos podamos unir en nuestro corazón en este canto de reconocimiento de atribuirle valor a Dios diciendo que Él es lo que nadie es. Mi Dios es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero también la palabra dice que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Saben? La santidad de Dios está relacionada a su gloria. La santidad de Dios es algo que pertenece a Él. Es algo inherente a las características de su personalidad. Pero ¿saben? La gloria de Dios es el resplandor que Dios muestra hacia el mundo de esa santidad que está presente en su persona. ¿Sabes? La gloria es aquello que hace público visible la santidad de Dios en su creación. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos la creación de Dios, la majestuosidad de la tierra con todos sus animales, ¿sabes? Es la gloria de Dios desplegando esa santidad de ese Dios único, poderoso y santo que tenemos. ¿Sabes? La tierra es testigo de cómo la gloria de Dios exhibe, publica, hace visible lo que Dios es a nuestros ojos. pero ¿saben? Quiero proseguir, quiero proseguir con el estudio. Vimos que los serafines cantan, exclaman, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 4 vemos el resultado de este canto y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Dice, y la casa se llenó de humo. ¿Vieron? Cuando Isaías está viendo la adoración de estos seres, dice que los quiciales, o sea, los quiciales son aquellas maderas sobre las cuales afirman las bisagras de una puerta y una ventana. Dice que temblaron, se estremecieron y dice que la casa se llenó de humo. ¿Saben? Es tremendo esto. ¿Vieron cómo los serafines cantaban con pasión, con fervor, reconociendo lo que es Dios? Y, ¿sabes? Yo quiero hacerte dos preguntas en esta mañana. La primera pregunta es, ¿no deberíamos cantar con la misma pasión, el mismo corazón, la misma intensidad como cantan los serafines? Segunda pregunta, y es más profunda, ¿acaso esos ángeles tienen más por lo que agradecer y alabar a Dios que nosotros? ¿Ustedes creen que esos serafines tienen más motivos para alabar a Dios que nosotros, hermanos? ¿Ustedes creen eso? ¿O nosotros tenemos más motivos para alabar a Dios que los serafines? ¿Sabes? Los serafines son seres santos, viven en un lugar perfecto, el cielo, en una absoluta obediencia a Dios. ¿Sabes? Los serafines no conocen la insubordinación, la rebeldía. Sin embargo, alaban a Dios con una pasión fervorosa. Ahora, yo te pregunto, nosotros nos tendríamos que alabar más que los serafines. ¿Acaso no tenemos más motivos nosotros? ¿No éramos enemigos de Dios? ¿No éramos pecadores? ¿No éramos rebeldes? ¿No le habíamos dado la espalda al Creador? ¿No merecíamos la condenación, el juicio? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Dios en su amor? Envió a su Hijo, a su único Hijo precioso, a morir por nosotros en la cruz. Eso no es motivo suficiente para que le cantemos con fervor, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Saben, queridos hermanos, que podamos reflexionar de cómo está nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios? Y que podamos refrescar en nuestra mente de donde el Señor nos rescató. Pero quiero pasar al segundo punto. Vimos que, en primer lugar, Isaías tuvo una mirada de altura, o una mirada eterna. ¿Por qué? Porque vio al Señor. Pero, ¿sabes? El segundo punto es que Isaías tuvo una mirada de profundidad. ¿Y sabes por qué digo de profundidad? Porque tuvo una mirada interna. Se vio a sí mismo. Fíjense lo que dice el versículo 5. Entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay de mí que soy hombre muerto. ¿Sabes? Esa palabra muerto, podríamos traducirlo como partido desecho. ¿Sabes? Isaías se sintió partido y desecho cuando vio esta visión. Ahora, quiero que nos preguntemos qué hizo que Isaías se sintiera como si estuviese siendo partido. ¿Qué hizo que Isaías se vea a sí mismo de esa forma? ¿Y saben? En primer lugar, la visión y el sonido de los serafines. Y en segundo lugar, ¿sabes? la visión del Señor Dios. Es que, en primer lugar, cuando vio los serafines Isaías y vio que eran seres santos, correctos, obedientes a Dios, sumisos, que escuchaban lo que Dios les decía, que se cubrían los pies para caminar en la voluntad de Dios y vio que con esos labios los serafines cantaban santo, 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 ¿sabes? Isaías se dio cuenta de que él era un hombre pecador. Isaías se dio cuenta de que su corazón estaba contaminado por el pecado y sabía que sus labios como consecuencia de su corazón estaban impuros. Y Isaías no se consideraba auténtico si tenía que decirle a Dios santo, santo, santo. Es que, imagínense, Isaías ya sabía que ante Dios perdía, que ante Dios no podemos compararnos ni igualarlo, pero también sabía que ni siquiera con los serafines él se podía comparar. Y saben, esto es hermoso, hermanos, esto es hermoso porque si ustedes ven los capítulos 1 al 5 de Isaías, vas a ver que el profeta profiere un montón de haches sobre Jerusalén y los judíos. Hace un montón de denuncias en cuanto a los pecados de ellos, pero cuando arrancamos en el capítulo 6 versículo 5, esos haches que estaban dirigidos al pueblo se dirigen hacia él mismo porque él dice hay de mí, él mismo se identifica juntamente con el pecado del pueblo. Y saben, queridos hermanos, esta enseñanza es preciosa. Me gusta lo que dice un comentarista, escuchen, dice, en la presencia en la presencia de Dios los grados de pecado se vuelven irrelevantes. Sabes, en la presencia de Dios dejamos de compararnos con el hermano que tenemos al lado y tenés que compararte con la realidad de la perfección de Dios. Sabes, en la presencia de Dios los grados de pecado son absolutamente irrelevantes. Y sabes, eso es lo que le pasó a Isaías. Sabes, la vida de Isaías era como un diamante. ¿Vieron un diamante? Sabes, cuando se extrae un diamante de una montaña se lo coloca sobre una superficie, una tela negra. Y después de colocarlo sobre la superficie, una tela negra, se le coloca una luz. Y sabes, ese diamante se ve precioso. Pero después que pasa por ese proceso, sabes, a ese diamante se le encuentran un montón de defectos. Sabes, eso es lo que pasó con Isaías. Cuando Isaías fue puesto en la superficie de la perfección, de la santidad de Dios, Isaías se dio cuenta de que tenía defectos. Y sabes, eso nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos. Bien, dicen muchas personas que en los seres humanos es como que residen tres personas. O es como que somos tres personas. Sabes, en primer lugar, la persona que pensamos que somos. En segundo lugar, lo que las personas piensan que somos. Y en tercer lugar, lo que somos realmente a los ojos de Dios. Y sabes, esto último es lo que importa. Somos muy buenos para ver el error y la equivocación del otro. Pero nunca nos examinamos a nosotros mismos para ver lo que somos ante la presencia de Dios. Sabes, cuando estás ante la presencia de Dios, dejas de compararte. Es que somos muy buenos para decir de tal hermano, ¿che, viste ese hermano? Qué mal genio que tiene, qué mal llevado que es ese hermanito, por Dios. Ahora, cuando vos caes en el pecado de irritabilidad, lo primero que decís, no, lo mío es una justa y santa indignación. Es así. O cuando tenés una persona que es difícil de tratar, qué tipo intratable, viste. Ahora, cuando vos caés en eso mismo, no, lo que pasa hermanito es que estoy con estrés. O cuando tenés un hermano que trabaja mucho y decís, qué tipo codicioso, viste, qué materialista. Ahora, cuando vos caés en lo mismo, ahora le pasa que yo estoy expandiendo mi negocio, yo no estoy con los vagos. Sabés, hermanos, somos así. pero cuando nos enfrentamos a la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo escudriña los escondrijos de tu corazón, saca la luz todas aquellas cosas que por compararte con otros no las veías. Necesitamos tener una mirada a la presencia santa de Dios. ¿Para qué? Para que nos postremos y reconozcamos nuestros errores y le pidamos perdón a Dios. Amén. Y saben, eso es lo que hizo Isaías. Isaías, después de reconocer su error, después de ver su pecado, versículo 6 nos dice lo siguiente, versículo 6 y 7 para ir terminando dice Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Saben, acá es interesante Isaías reconoce su condición ante Dios, reconoce que está absolutamente partido deshecho ante la sangre completamente purificado completamente limpio y sabes nos dice que Dios lo perdona y sabes esto me gusta muchísimo ¿por qué? porque Isaías sabía que él no podía servir al Señor como los serafines ¿por qué? porque los serafines se llamaban los que ardían y sabes sabía que su corazón estaba apagado sabía que la llama de Dios en su vida no existía y sabes que hizo Dios Dios dijo yo encenderé un fuego en ti también por eso envía un carbón encendido y me gusta mucho lo que dice un escritor fíjense dice Jehová quien es un fuego consumidor solo puede ser apropiadamente servido por aquellos que están ardiendo ya sean ángeles u hombres saben queridos hermanos nosotros también necesitamos ser encendidos por el fuego de Dios así como los serafines arden ante la presencia de Dios nosotros también necesitamos arder ser utilizados por Dios a través de la purificación de nuestros pecados ¿para qué? para que nuestros labios una vez purificados puedan expresar la flama celestial del evangelio de Cristo a los que están perdidos pero sabes una cosa el efecto de ese carbón encendido será el encender los labios con la flama celestial y saben queridos hermanos esto nos dirige al último punto dije en primer lugar que Isaías tuvo una mirada de altura una mirada eterna porque vio al Señor segundo lugar dije que esa visión lo condujo a tener una mirada de profundidad o una mirada interna porque se vio a sí mismo pero sabes en tercer lugar después de ser purificado de ser encendido como los serafines mismos vemos que Isaías tuvo una mirada de anchura o una mirada externa ¿por qué? porque vio al mundo fíjense lo que dice el versículo 8 después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? y ¿quién irá por nosotros? entonces respondí yo eme aquí envíame a mí ¿saben qué queridos hermanos? ¿saben cuando dije que una correcta visión acompañado de una tarea genera un empresario exitoso? o sea yo quiero decirte que una correcta visión mirada de la persona de Dios te va a conducir a un propósito a una meta a una tarea correcta y va a producir como consecuencia a un creyente fructífero exitoso y es lo que pasó con Isaías ¿sabes? Isaías pasa a ser la respuesta a la pregunta de Dios inmediatamente cuando fue purificado en su corazón en sus labios en su vida vemos que Isaías en su corazón tiene la llama la pasión por el mundo perdido y entiende que tiene que anunciar al mundo lo que Dios es de que Dios reina de que Dios está sentado en un lugar alto y sublime que Dios reina con poder que Dios es santo y que Dios controla el universo y saben que los hermanos eso nos pasa con nosotros cuando vemos a Dios en su majestad cuando cada día escudriñamos su palabra y descubrimos los tesoros preciosos de la persona de Dios eso nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y entender que muchas veces en nuestro corazón en nuestra vida hay pecados hay cosas ocultas que son un estorbo para que el fuego de Dios inflame tu vida y sabes cuando reconoces eso te postras ante Dios reconoces su santidad reconoces tu pecado Dios te limpia Dios te confirma la fe y Dios inflama tu corazón para que tengas pasión por los perdidos sabes porque muchas veces la iglesia pierde la pasión por los perdidos porque perdió su pasión por Dios y sabes cuando vuelve tu pasión por Dios Dios pone en tu corazón la pasión por los hombres amén saben queridos hermanos me gusta mucho esta frase para culminar dice una mirada diaria al santo de los santos nos haría sumisos a su voluntad unidos a su omnipotencia callados ante su omnisciencia irreverentes ante su santidad que cada día cuando te levantes pongas tu mirada de altura al eterno para que en esa mirada Dios escudriñe la profundidad de tu corazón y si hay cosas en tu vida que Dios te muestra que están mal postrata ante Dios confiesa tu pecado Él te va a limpiar Él te va a perdonar Él te va a confirmar y luego de eso Dios te va a comisionar para que seas testigo en este mundo caído de que Dios es santo y de que Dios perdona y de que Dios reconstituye la vida de aquellos que están perdidos que Dios bendiga su palabra en esta mañana oramos que Dios y de que Dios